Posteriormente procedimos a usar plastilina limpiatipos, es la que usan las máquinas de escribir para empezar a moldearlo y a más o menos darle la forma que queríamos al mouse. Luego de eso, de que dimos las formas o todo lo que queríamos el mouse, lo metimos en un congelador para que la plastilina limpiatipo se endureciera y posteriormente pudiéramos sacar el molde y llevarlo a una termoformadora. Les voy a mostrar un poco más de cerca el mouse, el mouse como se desarma. Mi compañero Juan Faja, aquí les está mostrando con la cámara web, más o menos cómo está integrado el mouse, de que se compone, tiene el scroll, tiene toda su parte de pasta, tiene dos botones que nos permiten aumentar y disminuir los DPI, el clic izquierdo y el clic derecho, ese es el mouse así como está de fábrica, así lo compramos directamente de Logitech. Luego de sacarlo del molde de frío, empezamos a aplicarle como una especie de greda para que continúe dándonos forma y poder hacer los cortes posteriores del molde para pasarlo directamente a la CNC. Aquí como podemos ver, también necesitamos un proceso de secado para el molde y continuar con el trabajo. Luego de que el molde se haya secado, procedemos a hacer unos cortes iniciales en la pasta del mouse, en la carcasa, lo que llamamos nosotros, para empezar a mirar, como hacer un modelo pequeño en 3D con lo que ya tenemos anteriormente. Entonces, nuevamente les voy a pasar a la webcam con Juan Carlos para que nos muestre más o menos en qué nos íbamos basando nosotros para tener el molde inicial de nuestro FLERA. Aquí podemos ver que, bueno, Juan Carlos nos está mostrando que fuera ergonómico, entonces eso fue lo que tuvimos en cuenta, para que mantuviera la ergonomía que nos envían de fábrica a Logitech, pues simplemente al cortar la parte de arriba y darle el molde con la greda, tomamos para que se ajustara más a la mano. Entonces, pues básicamente lo que con la greda, logramos darle un poco más de pronunciación para que la mano del videojugador o de la persona en común no se cansara ni se agotara en el momento de que estuviera trabajándolo. Bueno, aquí podemos ver que luego del molde lo ensamblamos, hicimos un pre-ensamble con el molde hecho en greda para poder observar más o menos cómo íbamos a empezar a modelarlo en el programa de diseño. Aquí podemos ver, o estamos usando la termoformadora para empezar a acomodarle un proceso de secado más rápido a todo el molde hecho en greda para que procediéramos posteriormente a forrarlo en cinta y hacerle unos pequeños cortes verticales y luego sacar el molde directamente al programa de diseño que se llama Rino 3D. Bueno, luego de que lo sacamos, como les venía comentando ya se forra el mouse para esto se usa una cinta, cinta de papel posteriormente le hacemos algunos cortes más o menos como una pre-visualización como en formato 3D para nosotros para que posteriormente en los cortes pues lo lleguemos a la realidad con el acrílico. Aquí Juan nos va a mostrar más o menos ya como el terminado luego de haber hecho esos cortes o sea, esas pre-visualizaciones con la cinta observamos que efectivamente el objetivo era que quedara como una forma de esqueleto. Luego de eso teniendo el mouse con estas formas empezamos a utilizar la herramienta Mototool para hacer los cortes directamente por donde los hemos marcado en el mouse y que nos dé una forma nos vaya dando idea de lo que queremos cuando la máquina CNC nos haga los cortes directamente y poder ensamblarlo de acuerdo a como a como tenemos nuestro molde físico y la carcasa anterior de nuestro mouse. Bueno aquí pasamos directamente a la parte de diseño luego de haber hecho esto manualmente con termoformadora haberle colocado la greda haber hecho los cortes en la carcasa con el Mototool empezamos a tener una idea más de qué es lo que se quiere entonces pasamos al programa Rino 3D empezamos a hacer nuestros modelos más o menos lo que queríamos era una calavera tener como una calavera una especie de esqueleto pero entonces digamos que vimos que la calavera era algo como como ya muy normal entonces que hicimos como algo más fuera de lo común empezamos a trabajar la parte de la calavera empezamos a mirar qué cantidad las medidas la cantidad de acrílico que se nos iba y o que utilizábamos los cortes cada punto tener en cuenta todo para que no fallara en el momento de corte de la máquina aquí observamos más o menos queríamos ver si se estaba manteniendo la parte ergonómica porque pues si no se mantiene obviamente no logramos el objetivo de crear un mouse con un diseño único e innovador y aparte de eso manteniendo todas las características del mouse original obviamente mucho mejor que el mouse original aquí ya empezamos en esta parte a renderizar más o menos nuestros dibujos a darles formas de sólido para ver cómo iba a quedar entonces tuvimos en cuenta que para que nos diera la forma de esqueleto todas esas piezas tienen que pasar por la máquina o sea estos serían los cortes que al poner la lámina de acrílico en la CNC nos iba a hacer esta cantidad de piezas para posteriormente ajustarlas y que nos diera el resultado final del mouse original les voy a colocar el video más o menos de cómo se trabaja con la máquina CNC en el momento del corte aquí empezamos a sacar las figuras o las partes de los moldes esa es nuestra máquina pero pues es una máquina industrial que nos prestaron porque la de nosotros pues por cuestiones de del tiempo se nos demoraba mucho y el mouse lo íbamos a presentar en un concurso entonces esta máquina se demora mucho menos tiempo que la CNC normal o la CNC casera como pueden observar en el video él de una vez nos va cortando las piezas para empezar a ensamblarlo todo de acuerdo a las medidas que se le dieron en el programa de diseño este es el proceso finalizado ya aquí tenemos todas nuestras partes entonces luego de que el acrílico sale con los cortes vamos a proceder a desprender cada parte para luego hacer un preensamblado y verificar que realmente nosotros tenemos la figura que queríamos para nuestro nuevo mouse en efecto pues como pueden observar tenemos la base del mouse tenemos todas las curvaturas tenemos las partes del esqueleto más o menos eso queda como esos aviones de figuras que tienen en cartón pues nosotros en esta oportunidad lo hicimos en acrílico para poder ensamblarlo y así ya tener la nueva forma del mouse aquí iniciamos el ensamblado de lo que únicamente de la carcasa aún no hemos colocado las partes eléctricas ni las tarjetas integradas que nos van a permitir darle una mayor visual al mouse de lo que está compuesto ni los LEDs que le colocamos para que nos dé un mayor brillo y mayor luminosidad en esta parte como podemos observar ya empezamos a tener en cuenta el circuito integrado que tiene el mouse para que mantengamos el diseño original el clic izquierdo el clic derecho y que no vayamos a perder ninguna de sus propiedades en el momento de su uso aquí observamos que de pronto algunas de las piezas las empezamos a pulir un poco más para que nos diera un diseño terminado mucho mejor utilizamos para esto la máquina el mototool aquí se puede observar que hacemos unas pruebas para que realmente con una persona de mano grande o una mano mediana pueda sostener el mouse y no se agote ni se canse y podemos de una vez saber que ya definitivamente la parte externa del mouse está terminada aquí en esta parte estamos pegando el mouse luego del ensamble debemos tener en cuenta que el mouse óptico debe pasar la luz necesita una lámina más o menos de un milímetro y medio o dos milímetros para que la luz del óptico nos permita trabajar en la superficie que queramos y no tengamos cortes en el momento de la movilidad ni tengamos problemas ni inconvenientes al momento de trabajar con el mouse en cualquier programa o cualquier superficie para este evento usamos cinta doble faz colocándola en la parte del circuito en la parte del acrílico y evitando como les comentaba manteniendo los milímetros de distancia para no perder nuestra resolución y los DPI y que nuestro mouse funcione óptimamente posteriormente continuamos el ensamble en la parte manteniendo el scroll miramos que la distancia entre la parte del esqueleto en la inferior y en la superior en la superior es mucho más y se está sosteniendo en falso porque obviamente en el mouse original la pasta es un poco más dura y aquí en nuestro acrílico necesitamos hacerle más piezas para que no se hundan y se caigan en el momento de su uso entonces eso lo vamos a observar con Juan Carlos otra vez el mouse el mouse en flera por favor bueno ahí como podemos ver el mouse es muy funcional el click izquierdo funciona perfectamente como les comentaba en la parte inferior está pues básicamente montado sobre la misma sobre el mismo circuito pero en la parte superior en la parte de la palma de la mano en la parte de la palma de la mano está en falso pero se crearon más piezas precisamente para que nos diera soporte y que no tuviéramos problemas de que colocáramos la mano muy fuerte y se llegara a partir el mouse en ningún momento luego de esto procedemos a trabajar la parte electrónica le colocamos algunas resistencias para que mantuviera los 5 o sea tenemos 5 voltios de entrada le colocamos 4 resistencias de 3 ohmios para que pudiera usar leds de alta luminosidad y sin perder ninguna parte ni ningún circuito o sea no tuviéramos problema con ningún circuito y que pudiera seguir funcionando todo el mouse completo y sin ningún contratiempo aquí le podemos ver que hicimos una cuestión se llama sleeping cable para que mantuviéramos las propiedades y la belleza en el mouse y que no tuviéramos o sea no hacer algo feo que no fuera atractivo a la luz para la persona en común porque pues básicamente el mod se trata de eso de convertir nuestras piezas convertir nuestra máquina nuestros gadgets el mouse las USB en algo más como más vistoso más bonito y no perder nuestra no hacerle perder la identidad ni también la funcionalidad al gadget aquí ya podemos ver que el mouse ya empieza a tomar forma en su parte electrónica entonces ya tenemos los leds de alta luminosidad encendidos procedemos a a la parte final del ensamblado usamos cordones normales de agujetas de zapato cortando de sus puntas pasamos los cables por en medio de los cordones haciéndoles living y usamos termoformado para caliente para apretar las puntas y que no se pierda ninguna ninguna propiedad de los cables ni que se dañe ninguna soldadura este ya es nuestro mouse terminado luego del proceso retomando el proceso de desensamble luego que hemos pasado por la masilla luego de que hemos hecho los cortes después de la cinta de la cinta de papel después de haberlo pasado por la termoformadora haber pasado nuestra lámina de acrílico en la CNC ya obtuvimos el mouse completo después de haberlo armado y ya haber ensamblado su parte electrónica entonces nuevamente los voy a dejar con Juan en esta parte para que observemos el mouse Juan me presto la cuenta muestra muestra los LEDs y los leds con la cámara con la cámara entonces aquí podemos ver el mouse ya es totalmente funcional no se le perdió ninguna característica luego de que tenemos un mouse el mouse anterior, bueno el mouse original es un Genius Navigator de 1600 dpi este fue una conversión de un mouse Genius de 1600 dpi o una modificación con acrílico nuestro mouse flera ahora queda con 1800 dpi sin perder ninguna característica ni el clic izquierdo ni el clic derecho del mouse y dándole una mayor visual y siendo más atractivo para la vista del público en general igual pues con esto lo que nosotros queremos darles enseñarles o comentarles es que realmente realizar una cirugía hacer una modificación a un mouse, a una USB no es tan complicado como parece y de todas formas pues básicamente en Youtube, en Internet encontramos muchos videos para darnos como la guía y como la alternativa de mejorar nuestros productos nuestros periféricos que no siempre se vean de una forma convencional como nos envía la fábrica sino que podemos hacer cosas muy novedosas y por qué no también darle una comercialización porque generalmente pues en el mercado no encontramos ese tipo de dispositivos de esta manera y pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o al respecto o quieren saber algo más de cómo operar un mouse o de cómo arreglarlo o aún no se ve, no sé ¿Alguna pregunta? Cuéntame A ver, si no se tienen todas las herramientas Si no tenemos todas las herramientas para hacer los cortes ¿Cómo podemos hacer el mouse? De otra manera Bueno, a ver, buena pregunta A ver, nosotros básicamente tenemos facilidad algunas herramientas un poco más avanzadas como las CNC o las cortadoras láser si no se tienen ese tipo de herramientas hay herramientas, no sé hay ceguetas se pueden usar los hornos por ejemplo, en el caso de nosotros en la parte del enfriamiento usamos una nevera convencional de pronto se demora un poco más el tiempo de armado, de ensamble para poder llegar al punto final o al punto requerido es decir por ejemplo, en la parte de la greda si tuviéramos una enfriadora algo un poco más profesional no nos hubiéramos demorado un mes haciendo el gadget del mouse sino nos hubiéramos podido demorar dos días o tres días de pronto en el caso de una persona que no cuenta con el recurso de un mototool para poder hacer los cortes como se pudieron dar cuenta hay cosas sencillas como la parte de que le colocamos la cinta hicimos el dibujo hicimos la greda, no es muy costosa y se puede hacer cortes por medio de un bisturí caliente un cuchillo caliente para poder llegar a hacer esta parte si de pronto uno quisiera algo más profesional como en este caso el acrílico y la cuestión del termoformado ya se recurre hay técnicas para el uso del acrílico para la manipulación del acrílico por medio de encendedor caliente para doblarlo y para todo esto hay manuales en youtube y en internet que se pueden encontrar para manejar con más bajo costo más recursos limitados y que puedan obtener un gadget un poco mejor yo quiero complementar la respuesta de mi compañero realmente este tipo de cirugías no es la primera que hacemos o sea, no es la primera este no es el resultado final del primer proyecto que hemos hecho iniciamos hace un par de años cinco o seis años sin las herramientas sin el recurso y inicialmente cortábamos el acrílico con mototool mototool común y silvestre con mucho pulso pero las herramientas no nos permitían hacer unos acabados de esta calidad realmente pero yo les comento hace unos tres años hicimos la cirugía una USB con madera desbaratamos la USB completamente y la volvimos a forrar con madera y con pasta en su parte final la pasta simulaba un dedo con una uña una uña de Halloween bastante interesante lastimosamente nos fue hurtada en una campus hace un año y eso se hizo con madera una madera madera de hacer maquetas muy sencilla de usar con bisturí con mucho papel mucha cinta de papel y mucho cuidado porque las cortadas si son bastante interesantes pero hay maneras de hacer cirugías a nuestros gadgets sin necesidad de incurrir en los costos de una cortadora láser o de una CNC podemos usar los bisturís para cortar nuestros materiales muy 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 delgados y cuando ya son materiales gruesos usamos el mototool que es muy fácil de conseguir de esa manera pues y les recomiendo comiencen con un mouse viejo comiencen con una USB que ya tengan dañada desbaratenla a ver que les encuentran por dentro que le pueden sacar que le pueden encontrar y de ahí la imaginación nos va dando y nos va dando ideas de cómo modificar nuestras cositas ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes ¿cuál fue el presupuesto para realizar esto? A ver el presupuesto la lámina utilizamos una lámina acrílico de 50 por 30 esa lámina aproximadamente en Colombia se encuentra en un costo de 100 dólares el mouse está por alrededor de los que diría yo 45 dólares entonces más o menos son en total usamos como como 160 dólares para hacer esta esta modificación pero como les decía mi compañero pues en ocasiones cuando ustedes quieren comenzar no es necesario tener un presupuesto grande simplemente es como recursividad como ingenio hay personas como les comentaba yo este mouse fue presentado en un concurso a nivel latinoamericano quedamos de tercer lugar ganó un mouse un personaje de Guatemala que vive en Estados Unidos obviamente él tiene muchos más recursos tiene máquinas láser especiales hizo un esqueleto real con cada parte o sea consiguió un esqueleto humano no sé un hueso y lo logró arreglar para que quedara un mouse cuando uno tenía tenía el mouse en la mano parecía realmente un esqueleto de una persona nosotros quedamos en tercer lugar y de ahí para abajo mucha gente que hizo por ejemplo cogió una plastilina hizo o sea hizo como la primera parte hizo cogió su plastilina hizo como una caja hizo no sé hizo un cubo gente que inventó mouse es decir hizo una nave espacial con plastilina no ganaron pero empezaron como esa parte empezaron a pulirse digamos que en eventos internacionales uno puede empezar a participar son abiertos a todo el público y de acuerdo a eso en medida que uno va como dice haciendo méritos y va ganando las mismas empresas lo patrocinan a uno en el caso de nosotros nos prestan nos facilitan nos prestan por ejemplo el mouse genius no lo envían nos dicen modifiquenlo y nosotros les enviamos este mouse de vuelta a ellos ellos si les gustó o sea si les gustó si quedamos bien rankeados en el concurso simplemente que hacen nos envían a todos un mouse totalmente nuevo y ya no tuvimos que invertir sino únicamente la parte que gastamos en acrílico pero como les digo no es tan complicado hacer una modificación en sus periféricos como les comentaba mi compañero con un pedazo de madera usando de pronto papel el que sepa origami se puede hacer hacer algo en origami en papel o sea simplemente la cuestión es la imaginación la imaginación pienso yo que no tiene límites es simplemente lo que uno quiera es como les comentamos una USB que en forma de uña de Halloween cosas así simplemente fue sencillo es empastar en greda la greda no es tan costosa se consigue en cualquier no sé un vivero consiguen la greda tapan la USB la calientan luego la enfrían trabajan la greda y ya tienen una USB simplemente después cogen con pintura en aerosol la modifican la pintan no sé en el color que ustedes quieran puede ser en color reactivo consiguen después no sé una luz UV negra y ya tienen una USB con un color reactivo algo muy llamativo y que todo el mundo les va a decir donde compraron esa USB ustedes mismos pueden decir le vendo le hago o sea pueden comercializarla y pueden empezar a tener más recursos partiendo de eso básicamente nosotros hacemos eso tenemos mouse tenemos USB tenemos todo este tipo de cosas hay gente que en el mercado no encuentra eso nosotros empezamos a comercializar y de allí sacamos recursos para hacer mejores proyectos mejores cosas y continuar como creciendo en el mundo del móvil ¿alguna pregunta más? ¿qué nivel de conocimiento necesitas para operar a nivel de resistencias y aumentar el pulso del mouse? bueno a ver el nivel de conocimiento para esto necesitas como no sé un curso de electrónica básica algo como manejo de resistencias saber el voltaje saber leer una resistencia de pronto para eso te recomendaría en internet también se encuentra o comprar un un protoboard comprar algunas resistencias empezar a hacer un circuito en serie un circuito paralelo para que empieces a tener en cuenta todas esas cosas luego de eso entonces ya empezar a operar como tarjetas o integrados de la máquina sin ir a obviamente a dañar algo que necesites o que sea fundamental como decía Juan Carlos se pueden usar un mouse viejo algo que hayan dañado o que de pronto ustedes sepan que la USB no me está funcionando pueden sacar la USB la destapan miran el integrado miran que tiene cada parte le quitan la soldadura no sé una máquina de soldadura un cautín no es tan costoso en el mercado y se pueden empezar a hacer cosas interesantes y se pueden operar como les decíamos nosotros operar el mouse la USB el micrófono no sé el hub de las USB varios instrumentos variados que nos permiten nosotros hacer cosas muy bonitas pero realmente no necesitan mucho conocimiento sino algo básico de electrónica para empezar con cosas como el mouse y otra cosa importante es unírselo nosotros somos un grupo la CNC la maneja un compañero el rinochero la maneja otro la electrónica la maneja otro entonces el diseño lo maneja otro entonces ¿qué hacemos? la unión hace la fuerza si vos quieres hacer una cirugía un gadget solito te toca aprender a manejar rinocheros a pasar a líneas aprender electrónica aprender a soldar aprender a botarle diseño botarle caspa a un diseño pero si se unen varios van a encontrar que van a tener cualidades que unidas van a ser más que ustedes solitos por su propio medio entonces traten de montar una comunidad traten de mostrarse como personas interesadas en hacer modding o en hacer cirugías a gagget o modificar sus cosas y van a encontrar que varias personas interesadas en hacer lo mismo y de esa manera van a aprovechar el recurso humano de sus compañeros y ellos van a aprovechar su propio recurso humano de esa manera se logran esos resultados tan pulidos porque no es solo una persona aunque el concurso al que se presentó se presentó a nombre de Nestorqui nuestro capitán del clan pero realmente todos hubimos seis personas aquí detrás de esto haciendo el mouse pero ¿qué pasa? unos diseñando el otro cortando los otros lijando la pasta térmica la greda entonces haz eso no intentes hacerlo solo porque las cosas normalmente no las hace una sola persona se hacen en grupo el trabajo en grupo es supremamente importante en estos casos alguien acerca de la mano buenas tardes cuando estabas dando tu exposición mencionaste el contador numérico pero casero que no podías presentar ese de allí porque si lo hacías con tu contador numérico con tu CNC casero te ibas a demorar mucho más tiempo y prestaste uno industrial y todo lo demás el contador numérico el CNC que tú tienes en tu casa o en tu oficina el software y la parte del hardware para poder hacer los diseños los descargaron de internet lo diseñaron ustedes mismos porque es casero entonces quería que me ayudaras con eso ok a ver les cuento la CNC que nosotros manejamos la CNC casera el software efectivamente está en internet está manejado en Linux es gratuito es el EMC2 es totalmente gratuito si ya tienen las personas que tengan un CNC en la casa una fresadora mecánica efectivamente el Linux la distribución Ubuntu nos ofrece la posibilidad de descargar esa aplicación para el uso posterior de los cortes en CNC en la casa la que trajimos igual es los motores los rotores los ejes esa obviamente se compró se compraron los ejes se compraron si ese es comprado obviamente lo ensamblamos si el Dramer viene por separado de la base que me estaba preguntando que si el Dramer viene igual realmente él es una manía que nos permite pegar diferentes tipos de Dramer y diferentes tipos de broca dependiendo del material que vayamos a usar pero esa ¿qué se hizo con esa CNC? se compraron los motores se compró la controladora y si y se compraron los ejes eso valió aproximadamente 4 mil dólares se trajo realmente de Estados Unidos y nosotros lo que hicimos fue armarle la base sí como un concepto de plotter tiene toda la razón X, Y y Z X, Y y Z tiene los 3 ejes X, Y y Z entonces nosotros armamos la base le armamos obviamente eso se le instala un computador lo que pasa es que la tiene ahí tiene el computador aquí abajo para facilidad y se le instaló el software la caja grande que tiene ese es los ejes ese es el que maneja los ejes es una caja amarilla sí esos son los controladores de los rotores correcto entonces cada eje tiene dos entradas entonces derecha izquierda arriba abajo adelante atrás entonces es calibrar esos ejes lo que cuesta un poco de esfuerzo mental y bajar el software para que lo haga realmente todo esto hecho en rinos se pasa a líneas y de líneas lo lee la máquina las las placas estamos con los micrófonos diferentes a ver le hiciste el concepto de la máquina le vi interesantísima la que es la de corte parecía un ploter de corte pero hecho más que todo para corte de acrílicos lo que le vi o sea parecía un ploter de corte pero de acrílicos ahora la máquina fue hecha por ustedes ¿no es cierto? la máquina la parte mecánica y la parte de motores no eso se compra lo que es el ensamble la base la base sobre la que está trabajada sí pero lo que es el controlador de los ejes y los ejes eso obviamente se compra o sea compraron desde lo que son porque cada motor sobre todo de lo que se ven los ploters de corte tiene su propio su propia membro su propia PCB ¿no es cierto? sí entonces esas las compraron ya hechas exactamente igual fue reducir reducir un ploter pequeñito para crítico pues es buena idea clásica igual les presento a Néstor Mauricio Corzo el Néstor que aparecía ahí él nos va a contar cómo adquirimos la CNC bueno sí la la CNC como tal es un proyecto que llevamos haciendo ya dos años y medio ya ha pasado por tres etapas una etapa en la cual intentamos comprar un kit preensamblado en teoría debería funcionar por sí solo el cual duramos intentando hacer funcionar más de siete meses pero la programación nunca nos sirvió en base a que los pulsos de los motores nunca se alinearon con la controladora después compramos otras dos controladoras que funcionaban a medias porque el eje Z no era sincrónico entonces no podíamos cortar en 3D realmente podíamos cortar realmente solo en 2D avanzar el eje Z y movernos en dos direcciones en el X y Y ya la última adaptación que le hicimos fue descartar el puerto USB como opción y pasarnos nuevamente al puerto paralelo que es en la que está montada actualmente dime sí es realmente en la que estamos trabajando actualmente pues básicamente porque la cantidad de pines y de opciones que nos da para la controladora pues es mucho mayor eso fue lo que nos dio la estabilidad de corte ya en 3D que es como la ven ahora inclusive ya estamos haciendo la versión 2.0 que es una de mayor formato y que va a tener un motor de 2 caballos en el husillo que esa ya va a permitir cortar metales y maderas duras ¿alguna otra pregunta? al respecto bueno en este momento estamos rotando el mouse el que el freira para que todos puedan observar más o menos como son los cortes como quedó finalmente bueno mientras pasamos el mouse les quiero comentar que en nuestra página del grupo nbr.com.co tenemos más información de cómo se puede hacer una cirugía un gadget más ideas de pronto algún concepto que ustedes necesiten alguna pregunta que nos quieran hacer adicional después que de pronto no hayan hecho ahorita en la conferencia nosotros estamos dispuestos a resolvérselas si quieren saber algo más después de la CNC o de los futuros proyectos de nuestro clan entonces nos pueden visitar nuevamente les repito www.nbr.com.co igualmente mientras en la campus nos pueden encontrar en esta sección de móvil desde el computador verde hasta la parte central de la segunda mesa cuando ustedes diseñan el troquelado porque el troquelado desde el diseño del aparato lo hacen en en rino cuando vio que todas las piezas estaban en 3D donde se ubicó cómo ubicar el esqueleto las costillas y las bases eso es rinoceros 4.0 si eso se pasa a líneas para que la máquina lo lea y lo corta realmente la cortadora industrial que vieron es pertenece a una universidad y pues nos la prestan gracias a Dios y es por plasma por eso corta tan fino y tan perfecto por plasma o láser es un gas inyectado a altas velocidades el cual perfora el material exacto mira ahí es donde en 3D identificamos esto para que nos sirve para identificar falencias en el diseño si antes de hacerlo antes de gastar material darnos cuenta que tan viable es los cortes que tan viable es el ensamble que de que tamaño nos va a quedar la la el producto final y si dentro de esa carcasa nos caben los los integrados que trae la máquina si antes de gastarnos un peso venir a a romper material y perder tiempo perder cualquier cantidad de cosas este programa nos permite hacer eso todas las simulaciones que querramos hacer tanto de peso de estructura los materiales resistencia a resistencia vertical resistencia horizontal resistencia a presión durabilidad todo esto nos permite rinocheros que es un programa que se utiliza para desarrollo para diseño gráfico para desarrollo industrial en este mismo programa pues se diseñan los las maquinarias realmente es un programa para diseño desde un tornillo hasta se lo usan para diseñar un cohete espacial los motores de los automóviles todo pasa por estos programas de diseño para calcular los tipos de materiales las mejores las resistencias los impactos la mejor manera de hacerlo es de esta manera bueno señores les agradecemos les agradecemos su presencia y muchas gracias por acompañarnos espero les haya quedado gustando y les aparezca un bichito les quede gustando y les nazca el bichito de modificar sus cosas de personalizarlas de cualquier manera y les recuerdo somos somos el clan NBR de Colombia venimos en compañía de la comunidad OC3 Gamers de Cali nuestra página es www.nbr.com .co y www.oc3gamers.co muchas gracias feliz tarde gracias gracias Gracias.